que se envió al Congreso una iniciativa de donde se reforma y adicionan disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Puebla. Fue turnada ya la comisión correspondiente con fecha 4 de este mes y esta semana, Gobernador, en la dictaminación, pues tomaremos participación para también comentar con los diputados cuáles fueron las consideraciones que tomaron en cuenta para mandar esta iniciativa. Que tiene un objeto, como decía el señor Gobernador, de obligar a quienes prestan servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, promotores, intermediarios, representantes, para que sean considerados también sujetos de impuestos. Puntos medulares de la reforma, Gobernador, establecer en la ley un apartado denominado las plataformas digitales de los servicios de hospedaje, para, reitero, considerar a las personas físicas, morales, unidades económicas, que mediante plataformas digitales contraten la prestación de estos servicios como sujetos de contribuir y repagar impuestos. Traté considerando las nuevas modalidades para la contratación de los servicios de alojamiento, mediante el uso de plataformas digitales que llevan a cabo los prestadores de los servicios de hospedaje, o a través de promotores, plataforma digital, operadores turísticos, intermediarios, facilitadores, o representantes de la prestación de dichos servicios, a los que se les confiere sean sujetos de impuestos. Esto, Gobernador, en virtud de que el dinamismo social y lo rápido que avanza el comercio electrónico, obliga a que la normativa esté acorde a esta nueva realidad, Gobernador.